Transitar por el puente de Patio Bonito se ha vuelto riesgoso. Algunos daños estructurales que podrían darse por falta de mantenimiento y mal uso, como se aprecia en este video, pueden ser las principales causas. Directivas de la institución educativa Monseñor J. Iván y de las comunidades que hacen transitar por este lugar temen por un trágico accidente. Vamos a tener que ver obligados a pedirle a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad educativa que eviten en la medida de las posibilidades transitar por el puente y por lo menos nuestros niños solos que no pasen. Sin embargo, es un tema muy difícil porque los niños son niños y ellos a veces desconocen o les gusta también estar ese tipo de riesgos. Los cables que permiten mantener estable la estructura en algunos casos están colgando, pero no precisamente del lugar adecuado. Varias de las barandas de protección no están, se cayeron. Algunos incluso fueron amarradas con alambres de púa. Días anteriores estuvimos mandando un comunicado a la alcaldía porque necesitamos el apoyo de la alcaldía, de la institución, ya que el deterioro del puente es impresionante. O sea, los alumnos del J. Iván J. David, no todos, porque no todos se comportan mal, son uno de los mayores responsables de los daños causados en este puente porque tenemos videos de los daños que hacen y cómo le contestan a la gente cuando les llaman la atención porque no es la forma de pasar. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, debemos, por lo menos ahorita, con la ayuda de la institución, que nos ayuden con los alumnos o que la alcaldía, no sé quiénes, tienen que tomar medidas, medidas, o sea, otro tipo de medidas, porque el puente está demasiado malo, hasta que no haya un accidente, no lo van a sellar. Estamos invitando a la administración municipal o a quien corresponda, se sirvan, dar las revisiones pertinentes, hacer los ajustes en la mía, las posibilidades muy rápido y si fuese necesario, Faudier, lastimosamente, evitar el tránsito de alguna manera porque estos riesgos ponen en peligro la vida de nuestros niños. Velar por las obras que nos benefician a todos no depende solo de la institucionalidad, que para este caso preciso también debería ser más diligente y hacer mantenimientos preventivos. Cada uno de los ciudadanos debe aportar y convertirse en actores generados de cambio, en pro del cuidado y permanencia de la infraestructura local.